Marino Inestrosa sería el primer refuerzo de los tuzos. El Pachuca ya tendría amarrada su primera incorporación para la apertura 2022. El colombiano Marino Inestrosa, bozas en el país cafetalero, aseguran que el extremo ya tiene pie y medio en la Bella Irosa. Incluso habría quedado vinculado con el club hidalguense desde principios de año. Sin embargo, no pudo incorporarse debido a los compromisos que ya tenía pactados con Alamérica de Cali. No obstante, hace una semana, el presidente de los Diablos Rojos, Mauricio Romero, confirmó que el futbolista ya no continuará en la institución. El jugador tiene un proceso con las categorías menores de la selección de su país y hay buenas referencias de sus características futbolísticas, pese a su joven edad. La participación del extremo de 19 años se ha dado únicamente en equipos de divisiones inferiores, pues los últimos seis meses vio minutos con el representativo sub-20 de la América de Cali. Con información de Alejandro Velázquez ¡Suscríbete al canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna!